Una receta más con el chef, Javi. ¡Bravo! Señores, estoy sumamente emocionada porque hoy voy a aprender a hacer sope y voy a comerlo por primera vez. Señora, ¿cómo están? Muy buenos días de nuevo. Yo estoy impactado porque esta mujer estuvo en Top Chef y nunca se pusieron a hacer sope. No. Vamos a empezar. Muchachos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Despierta, chiquito, despierta. Estamos así. Estaba así. Hipnotizado estoy. ¿Con los sopes? ¿En qué lo ayudo, señor chef? Vamos a empezar a hacer el sope. Tú cosiste ya la masita del sope, pero aquí viene el secreto, cómo es que se pellizca. Y cuando sale del sartén donde se está cociendo, sale sumamente caliente. Todas aquellas señoras mexicanas de Oaxaca y Chiapas me van a odiar por el siguiente tip, pero se lo tengo que decir. Usted lo hace así, a dedo pelado, pero si puede poner un poquito de agua para irlo pellizcando para que molde la masa y no te quemes. ¿Cómo ven, chiquito? ¡Órale! ¿Qué tal? Tú, amigo, tuviste 13 años en México. Sí, sí. ¿Y probaste sopes? ¿Cuál es tu comida favorita? De México, no podría decirlo, pero en Oaxaca me di gusto. En Oaxaca, en la cocina en Oaxaca es buenísima. Vamos a empezar a armar nuestro sope. Chef, una pregunta, y después que uno lo pellizca lo pone en... Aquí en el sartén con aceitito, mira. Muy bien, chiqui. Voy a hacer la carnita. La carnita. ¿Sí? ¿Cuál es tu comida favorita? Yo no sé cuál es tu comida favorita. No, no, otra vez cuando... No, yo sé cuál es tu comida favorita. No, no, porque dijo los pies. La coja un camarón. La gratis. La gratis. La gratis. Tu comida favorita es la gratis. La que no te cuesta es la comida favorita. No, los chilaquiles también, ¿eh? Sí. Estamos preparando una carnita rica, sabrosa y deliciosa. Vamos a empezar a formar el sope. Mira, vamos a ponerle nuestra carnita a esta joven. Chiqui, ponme atención. Javi, te van a quitar el puesto. Aquí la chiqui dice. No, mi amor, tú no te preocupes. Yo aquí... ¿Qué le estamos colocando al sope? Le estamos poniendo una cremita de frijol o frijol refrito y vamos a ponerle aquí la carnita. Oye, hoy hubo presupuesto, ¿eh? Hoy hubo presupuesto. Hoy hubo presupuesto porque esta carne está bien buena. Tu visita de mañana depende de que corrijas ese comentario, Javi. Señora, si usted no me ve mañana es porque... Porque yo hoy he estado... Oye, eso quiere decir que hay para todos en el estudio. Aquí siempre hay para todos. Aquí te quedas para todos, pues sí. El hablado de la abundancia, señores. ¿Qué más le estamos colocando? Esto tiene que llevar la carnita, el frijol sofrito, lechuguita... Lechuguita y el guacamolito. Y el comento anteriorísimo. Este es el toque... Este es el toque principal. De la salsa de guacamole con un toquecito de chile desemillado, porque no tiene semilla. Tostadito, tostadito. Mira, y aquí te voy a poner... Perdón que me atreviese. Te voy a poner el piquito de gallo. El piquito de gallo. Y que eso no se le echa. Véganme, mi amor. Vamos por partes. Mira, mira. Mira, 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 mira. Aquí está el quesito fresco. Mira. Quesito fresco. Oye, Javis, como esperando que se termine para probarlo. Eso es un arte. Cómo no me prestas un plato para enseñarte qué bonito lo vamos a platear, porque como te dije yo la primera vez, pásame un platito, por favor. Mira, el que quieras. Es el de abajo. El que tú quieras. Lo que usted diga, señor. Por favor. Oye, Javis, ahora te disculpabas con la señora de Oaxaca por cómo moldear la masita. Exacto. Ahora, ¿cómo se come un sopecito? Porque no es con cubiertos. ¿Cómo se come el sopecito? No es con cubiertos. Fíjate, te voy a decir una cosa. No me lo pongas. Déjame que te hago el sopecito gourmet. Emplatado todo el tiempo, porque el chef que se respeta siempre va a tener un emplatado que valga la pena. ¡Bravo! ¡Venga! ¿Perdad yo? Mira, dame un segundito. Mira, ya voy a acabar, ya voy a acabar. Se me está haciendo la boca agua. ¡Órale! ¡Guau! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Mira, tengo curiosidad de cómo se va a comer eso, mi querido chef. ¡Listo! Señora, así, comer, 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 así, mexicano tradicional, no tiene que ser tan, tan, tan informal. Está aquí, muy gourmet, para que se come el sope. ¿Cómo te lo vas a comer? Así, mira, mi querido Dani. Ahora, dejo. ¡Mexican style! ¡Guau! ¡Me llamaron! ¿Me llamaron? Sí, ver, que aquí hay para todos. ¡H тем, que hay para todos. ¡Me llamaron! ¡Oh, en la palabra! Gracias por ver el video.